Hola amigos de YouTube, bienvenidos a Paralogía. Antes de comenzar con este video, quiero recomendarles el canal de Secretos a la Luz y les voy a estar aquí dejando su link directo para que se puedan pasar directamente por su canal y sin más vamos a comenzar en Paralogía. En este video desmentiré que cosas son reales y que cosas son falsas en la Deep Web. En realidad la Deep Web es un lugar que está plagado de cosas falsas. La mayoría del material que hay en la Deep Web es falso. Este material generalmente procede de artistas no muy conocidos precisamente por ser creadores de material grotesco y desagradable. Claramente el material de estos artistas no sería aceptado en el mundo del espectáculo por ser un material muy bizarro y poco carismático. Es por eso que estos artistas deciden alojar su material en la Deep Web. La gran mayoría de ustedes ya sabrán de qué trata este tipo de material. Como por ejemplo, fotos de terror, fotos de supuestos asesinatos, imágenes extrañas y bizarras, imágenes sobre experimentos humanos, etc. Obviamente estas fotos pertenecen a artistas morbosos. A veces pueden ser estas imágenes de películas no muy conocidas precisamente por ser morbosas. También muchas veces estas imágenes son montajes hechas por gente de internet. Como podemos ver, gran parte del material que hay en la Deep Web es falso. Pero, ¿con qué finalidad se publica este tipo de fakes? La verdadera finalidad y el objetivo de estas publicaciones falsas es con el fin de ganar dinero, ya que en la Deep Web también hay publicidad, al igual que en Google y en YouTube. Tal vez la publicidad sea distinta a la de Google, pero al fin y al cabo es publicidad. Y otro de los objetivos sería alimentar el morbo de las personas, para incitarlas a desmoralizarse y a ver cosas peores. Pero, ¿qué más cosas hay en la Deep Web? Bueno, hay otras teorías que nos dicen que en la Deep Web, supuestamente hay videos snuff, videos de asesinatos en vivo, torturas, violaciones y cosas mucho peores. Pero en realidad esto no es verdad, ya que ver un video snuff no es tan fácil como se cree. Así que la mayoría de supuestos videos snuff que se dice que hay en la Deep Web deben ser rumores inventados por la misma gente, o si están deben ser videos falsos. Con esto quiero decir que en realidad en la Deep Web no hay videos snuff. Sin embargo, puede existir la posibilidad de que exista uno que otro video snuff real, alojado en la Deep Web. Con esto quiero decir que solo podrían existir uno o dos videos que sean verídicos. Pero si nos damos cuenta serían muy pocos los videos que sean reales, ya que la gente de internet exagera diciendo que hay miles de videos snuff. Lo cual es falso, porque de hecho estos videos snuff si existen, pero hay muy pocos existentes en la Deep Web. La existencia de estos videos estaría muy limitada en la Deep Web, a tal punto de que solo existen dos o tres videos que sean verídicos. De ahí en más, todo lo demás es falso, por lo cual en la Deep Web nunca encontraríamos videos snuff. En la Deep Web solo podremos encontrar información falsa, estúpida y morbosa. Lo único real que hay en la Deep Web es que, que es real y terrible, son las páginas de pedofilia que hay en la Deep Web. Y hoy en día, si acaso, solo se pueden encontrar imágenes reales al respecto a ello. Ya que hay información, eso es lo único real que hay en la Deep Web, la pedofilia. Lo demás son solo inventos de la gente. Pero ahora vayamos a la teoría más interesante que existe en la Deep Web. Es la teoría que trata sobre la conspiración extraterrestre e información sobre el gobierno. Esta información supuestamente se encuentra en el último nivel de la Deep Web. En este nivel se encuentran los más grandes secretos del gobierno. Aquí se puede ver lo que los extraterrestres están planeando en contra de la humanidad. Se puede ver experimentos humanos, secretos y en conclusión, si entran a este nivel, terminará siendo una persona sumamente sabia por obtener esta información. Hay información sobre los Illuminati y su relación con los extraterrestres, etc. Pero ¿realmente el gobierno sería tan tonto como para exponer su información en una página como la Deep Web o los hackers que supuestamente hay aquí serían tan avanzados como para hackearle la información al gobierno? Pues evidentemente no. Porque en realidad la Deep Web no hay información del gobierno ni mucho menos de aliens. Y si la hay, seguramente se trata de información falsa creada nuevamente por gente de Internet. Eso de que hay información secreta del gobierno en la Deep Web es totalmente falso y subrealista. Y habrá gente que diga que por medio de esta web comparten su información con otros gobiernos que son aliados. Pero eso es otra mentira porque de hecho el gobierno y la CIA sí tienen páginas donde tienen registrada toda su información. Pero esas páginas no están en la Deep Web ni en Internet. Estas páginas son páginas gubernamentales a las cuales no existen en Internet. Y solo las tiene el gobierno. Son páginas a las cuales no se puede entrar desde las computadoras de Internet. Solamente se puede a través de las computadoras del gobierno. A estas páginas ni el mejor hacker podría hackearlas. Ya que básicamente estas páginas son invisibles en Internet. Y simplemente no se puede acceder a ellas desde Internet. A estas páginas solo podrían ser hackeadas por alguien que anteriormente haya trabajado para el gobierno. Y que conozca su funcionamiento. Obviamente el gobierno no sería tan tonto. No sería tan tonto como para dejar su información más explícita en Internet. En conclusión la Deep Web es un lugar que está lleno de basura de información que no sirve absolutamente para nada. Todo lo que hay allí es falso. Cuando las personas entran a la Deep Web pierden su tiempo porque no hay nada interesante allí. Allí lo único que hay es pura basura. La Deep Web es un lugar surrealista y falso. La Deep Web es una página deprimente que está llena de cosas simplemente sin sentido. La Deep Web es solo un lugar deprimente y nada más. Es todo. No hay nada ahí. No hay nada interesante en la Deep Web.